La devoción a la Virgen de los Desamparados llenó las calles del centro de Valencia. Centenares de devotos, tanto de la ciudad como de diferentes localidades de la diócesis, esperaban el inicio de los actos con la misa de Descoberta. La celebración tuvo lugar a las 5 de la mañana en la Basílica, presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monsignor Javier Salinas. Muchos de los asistentes peregrinaron a pie durante toda la noche desde diferentes poblaciones hasta Valencia. A las 8 de la mañana comenzaba la misa de infancia en la Plaza de la Virgen. El cardenal arzobispo Antonio Cañizares presidió la Eucaristía en la que pidió la ayuda de la patrona para defender los derechos humanos inviolables y fundamentales, que no son fruto de consensos políticos o económicos, como el derecho a la enseñanza y libertad de educación, claramente amenazados en nuestra tierra. Que habemos y respetemos a todo ser humano por sí mismos, no por lo que me pueda aportar de utilidad o de placer, como si fuese una cosa o un objeto que se puede usar y después desechar o tirar. No puedo olvidar ante ti, madre querida, a tantos jóvenes que buscan trabajo, que están desanimados por no tener empleo tras el sacrificio de sus estudios, o que son utilizados con contrato de basura, o que tienen que irse al extranjero buscando el trabajo que aquí no encuentran, o que son manejados por ideologías tan engañosas y llenas de mentira o por propaganda de intereses del tipo que sean, o por unas legislaciones ideológicas en el campo de la enseñanza. Terminada la misa de infantes, los devotos esperaban en la plaza la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu para el tradicional traslado, cuyo comienzo se vio alterado por la rotura de una de las puertas de la basílica, afortunadamente sin lamentar heridos graves. La puerta con relieves de bronce sufrió la rotura de sus bisagras ante el fervor de los devotos, lo que provocó que cayera lateralmente sobre la otra. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados realizó el tradicional recorrido a hombros de los valencianos acompañada de poesías, cantos y múltiples expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada por el cardenal Cañizares. Ya por la tarde, miles de valencianos volvieron a reunirse en el centro de la ciudad para asistir a la procesión en honor a la Mare de Déu, que fue recibida entre vítores y pétalos a su paso por las calles. Terminado el recorrido, la imagen de la Virgen entró por la puerta de la basílica recayente a la plaza de la Almoina, debido al incidente sufrido por la otra puerta por la mañana. El cardenal Cañizares, al término de la procesión, dirigió un mensaje a todos los devotos para agradecerle su presencia y para agradecer a la Virgen de los Desamparados haber evitado una catástrofe.